¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Bienvenidos, bienvenidos a FUT Champions Vamos a jugar un partido con mi equipo híbrido alemán-italiano Vamos a darle cañita Hacía muchísimo que no os traía un vídeo de FUT Champions en directo Vamos, una burrada Porque últimamente los juego sin ganas O los juego así del tirón Entonces, pues la verdad es que no No tenía muchas ganas Pero bueno, voy a intentar traer aquí algún vídeo de FUT Champions De esta semana Tampoco es que vayamos muy bien Vamos a llegar a Elite como muchísimo Elite 3 esta vez Pero bueno, tampoco ya juego con la... Con la predisposición de llegar a Elite Porque este juego está un poquito gilipollas Entonces es muy difícil llegar cuando el juego no quiere Hay semanas en las que el juego quiere y se nota un montón Equipazo por cierto Hay semanas que el juego quiere y otras semanas que el juego no quiere Eso sí es sencillo Entonces pues bueno, hay que jugar con eso Y hay que saber cuándo quiere y cuándo no Vamos a ver Ahí está El Sarawai, el centro ofensivo Y Banega al medio Este tío yo he llegado a oro mensual Porque esa equipación la tengo yo también Y era de oro mensual No sé si las de... La de Elite era morada Si no recuerdo mal, así que A lo mejor tienen la Elite No se la pone porque si le ponéis una equipación de Elite Ya sabéis que no vais a poder jugar nunca Yo tenía puesta la equipación de Elite Que me parece una de las más bonitas La de este mes La del mes de abril Y es preciosa Precioso, precioso, precioso Pero bueno, este mes vamos a llegar a oro 1 En la mensual Porque veo dos semanas que no puedo jugar Pues después Ya tenían que tener la mesa puesta y el refresco Porque son dejados Y no hay que perderse nada Ahí tiene que pasar Por acabar a formar de inicio para el equipo total Pero Estefan Luchaje de Estefan de momento me gusta Se me ha quedado una pilla fe Fuerza ni efecto He empezado a sumater el tío Lo ven con toda la pelota Marquisio Hazar La bola que vuelve a hacer usted Hazar Pelota para la panera No, vaya mierda, paz Hombre Eso te ha decidido El agarrón, ¿sabes? Pues bueno Si no lo quieres pitar, vale Pero Normalmente suelo esperar Pero como va a venir a presionar Tiene que soltar el balón rápido Bueno, está bien, Mauro Mauro con catalizador le tengo Le tengo con catalizador para el ritmo Suena locura Pero no El árbitro no lo duda Yo quiero ver esa repetición Pues sí No era una jugada especialmente peligrosa Ni decisiva Pero Chapo Hoy que pez Hoy Que no ha dudado en señalar Ha conseguido total Qué mal Se ha quedado el balón fatal para pegarle Joder Lukaku Ay, me la quito No consiguen encadenar tres pases seguidos Marquisio El árbitro no dice nada La entrada es buena Pero el balón queda suelto Qué bola Está en disposición de disparo Si la lluvia se adelanta Qué paladón, por favor Han picado turnes Golfea el estético y aleja el peligro de su área Lukaku La pelota cambia Qué bueno, Charaway Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo El regate más bueno me ha salido El momento exacto Este tipo de cantos Son de los que te ponen La piel de Nadine Menudo Rubirón Rubirón Dami Alves con el cuero Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Qué oportuno No, tío Iba al medio Pero no llego O sea, le hago la entrada perfecta Pero que no me llevo un rebote Buah, buena entrada Madre mía El daño es lo que mejor controlo Las entradas Gol Fuf Vengan el larguero Menota para Banega Ese valor suelto cambia De dominador Atención de su posición Qué corte, por favor Por favor Qué exageración Cómo puedes recibir de espaldas Que mi defensa se salte por encima suya No No puede ser No puedes defender tan bien Y que de repente te hagan esa mierda Tío, de verdad No puede ser Eso no puede ser Que defina tan bien Y la única jugada En la que el balón Entra por el medio Porque también es verdad Que yo no puedo hacer nada ¿Eh? No Era un amago de tiro No sale nada hoy Ya lo tío Icardi prendiendo balones por arriba Vaya jugada Podría ser peligrosa Que golazo, Mauro Siempre se juega con más tranquilidad Cuando se va por dentro del marcador Pero ojito con la tranquilidad Porque esa no va a invertirse Pica Es que antes le tenía No me acuerdo con que le tenía Le tenía con lo de tiro y regate Pero es que tiene 92 y 90 Es que es una tontería subirle eso Porque ya lo que falle con 90 Lo va a fallar con 95, 96 Tiene igual la verdad Por desgracia De desgracia te jugo así Puedes tener 100 de tiro Y fallar cosas fáciles No me pasa de fuerza No, Llego Vaya cambio de juego, chaval Vaya visión Vamos ahora, güey Qué bueno Qué bueno Ufff Qué bueno, Estefan Puede ser muy peligroso Cómo veo los cambios Intenta hacer una chilena Pero una locura Qué golazo Qué golazo Qué golazo Porque desde fuera del área Soy tan bueno Y desde dentro soy tan malo Es que no lo entiendo Vaya puto chico Fua Tres tiros, tres goles Handicap 100% Bueno, tres tiros, tres putos golazos Bueno, dos de ellos sí El otro ni me acuerdo cómo ha sido El primero es un golazo con el regate En la frontal Que estamos presenciando en vivo La jornada de la FUT Champions Podría haber una buena ocasión Lukaku El primero de mi fuerte este año Es defensivamente La contundencia Atención fuerte Sale al corte Y aleja el peligro Acercándose con el balón Contruado A las inmediaciones De la torcería contraria Está me asentro Bueno, qué balón, chaval Uah, qué balón le ha metido Vaya bola Vale, cagador Qué paradón Tengo el mayor Mi mayor Habilidad está en defensa Defendiendo cuando estoy enchufado Y en defensa también está mi mayor fallo Que es sacar todos los balones jugados Si es que no me sale darle un pelotazo al balón Entonces en muchas ocasiones Me arriesgo a que me pase lo que me ha pasado No es esto Es que Es que Ay Antes lo digo Antes pego un pase dentro del área Para nada Es que siempre igual Me pasa muchísimas veces Chicos Pero es que es lo que hay También es imposible sacar el balón a pelotazo O pegar un melón fuera del área Vaya parada Vaya parada, tío Vamos, que se va a meter un tío en los pocos Deja ya más a pelotazo No, 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 no La afición rival Ha soltado un suspiro de alivio Florensi No, he tocado a Arby Por favor Es que de verdad Es que qué puta mierda de árbitros Es que pitan todo Algunos no pitan nada Es el único en lo que parece un simulador Pasa de fuerza, amigo Pero lo has hecho bien Hostia, cómo corre Vaya entrada por detrás Vaya salida a la contra Da igual Vaya salida a la contra Que me he marcado ¡Uy! No hemos salido el regate A chupase Está bien, Estefan Alves Según mi reloj Estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro Voacén recupera el esférico Aquí tenemos un resumen De la distribución minuciosa ¿Cómo puede ser que eso? Y la diferencia es mínimo No, me lo comí Menos mal que No hay un dominador claro del partido ¡Atención! Que su posición empieza a ser peligrosa ¡Oh! 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 Robén controla la pelota Pelota para Vanega El Juan mete la pierna Y se lleva el balón Está intentando provocar el fallo del rival ¡Vidal! ¿Qué mierda de pasos que da, güey? ¡Oh! Tirado Mal tirado ¡Me he tirado mal tirado! ¡No! ¡Me he tirado muy mal tirado! Sufriendo, como siempre Negra está muerto Cuando digo muerto es muerto Tiene barra Míralo Vamos a ver si metemos un gol antes de que se acabe Si no tenemos que ir a la prórroga Y que no me apetece jugar una prórroga Vaya melón Menos mal que Icardi ahora corre Se nota como un catalizador Vamos Tengo que Icardi corre ahora un huevo con catalizador Pero oye bajo Este gol vale lo mismo que los demás Esto no es un suelo de goles Esto es un suelo de pistoleros Vaya parqueazo Entramos en los últimos 5 minutos Y el partido aún no está sentenciado Se me ha ido Porque no he girado bien el joystick Si no La clavo en la escuadra Porque me había preparado perfecto Había cargado la barra perfecta Oye va tú Que rompes el esternón Y vida al sector Ahí puede haber una oportunidad Sale a por la pelota Buena entrega de tacón Corre hacia la meta rival Como una esa ¡Atención, atención! ¡Y corre! La saca el portero Pero queda muerta Batallita que me ha dado Mamá, jodido Verdad que Billy corre calucinados Bien, 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 bien Icardi Y acabamos la jugada Ahí está ¡Vamos! Sufriendo Como siempre Como siempre Porque siempre sufro Igual como juegue Siempre acabo sufriendo Pero hemos ganado Hemos ganado Que no es tonto ya Chicos Si este es el equipo italiano Imagino que habrá que mejorarlo Hay muchas cosas que hay que mejorar En este equipo Pero bueno De momento funciona Seguiremos jugando con él